El coche está para mí Segurando en la acera de frente Lo que se conseguí Y le dije que pasó Y mira, algo que ya sufrió Y mira, el movimiento fiel De dinero, de dinero, de dinero Sientes fruto, fruto, fruto Y que te quieres que está en la mente Por si es que ya no vuelvo a verte Es que si te dejo yo, tú quieres Ay, no, salimos de la mamá Ella no te mira y suspira Mira como miras y respiras De la cama vamos porque el gallo De que gallo vamos con las piedras El coche nos vamos a palaque Palaque nos vamos a la cama De la cama nos vamos a las pescadas Two alguien desbridó Con la habitada Uno no no da más Esta historia nada acaba Es como un complejité atrapa de la trampa, sale del trabajo hacia la casa, sale de la casa hacia la plaza, a busco la novia hacia la cama, y el día ya casi se termina, pero si no con la llama se grita, no puedo olvidar el rojo de sus frijillas, no puedo olvidar esos besos de vainilla, en el cantín, el sueño, despiando en ti, a pesar de ella donde yo me cuento, cansada de su vida, es donde todo acaba, pues ya se va la madrugada, al rato no creen en ti.